¿Su impresión de que Constitución y también tal que compartan este torneo nacional? Bueno, muy contento por ello. La verdad es que yo creo que a la región del Maule le tocaba hacer este campeonato y creo que Constitución era un justo anfitrión, digamos, de esto. Creo que por todos los sinsabores que le ha tocado pasar, lo bonito es que hoy día venga una alegría importante para Constitución y ojalá se dé de la mejor manera este campeonato acá. ¿Se da una combinación, el centro de la región del Maule Talca y el borde costero de Constitución para este torneo? Sí, yo diría que sí. Yo creo que los que vienen a participar, por lo general, quieren lugares, digamos, de atracción turística. Constitución cumple con todos esos atributos, así que yo creo que la gran afluencia de público va a estar acá. Y ojalá, estamos viendo por ahí también, que si por X motivo seminario no quedara la final, se pudiera jugar la final acá, y que yo creo que sería lo más bonito siempre y cuando el Conti se esté jugando el título. ¿Esto significa que Constitución cumple con todas las expectativas? Sí, claro. Yo creo que sí. El alcalde además se lo ha jugado 100%. Es un hombre que yo lo conozco de mucho tiempo atrás, que ha entregado mucho al deporte en general en Constitución y no me cae la menor duda que en esta instancia se va a entregar 100% para desarrollar un buen campeonato. Respecto a Constitución, ¿su mirada como vicepresidente nacional cuál es? Mira, yo creo que Conti siempre, desde que yo me integré a la ANF en el año 2003, ha sido una asociación que ha estado siempre o estuvo siempre en los primeros lugares. Posteriormente cayó un poquitito, pero yo creo que hoy día ha tomado un nuevo impulso y ha logrado salir adelante y ya con este campeonato yo creo que va a tomar nueva fuerza toda la asociación de Constitución para hacer nuevamente lo que fueron hace muchos años atrás. ¿Y para ANF Nacional los desafíos para el año que se viene? Bueno, nosotros seguimos realizando los torneos, el próximo año tocan las distintas selecciones, pero lo importante aquí a lo mejor no es la ANFA Nacional, sino lo que desarrollan los clubes, las distintas comunas del país, donde hacen un gran esfuerzo para lograr que sus instituciones representen a las distintas regiones en los campeonatos nacionales. Tenemos canchas espectaculares, acá en Enrique Dom, tenemos el Mutrum, tenemos Putú, así que lo primero ya sabíamos nosotros que ya por cancha no nos iban a fallar, así que eso es lo primero. Y como les digo, aquí hay dirigentes que se esforzaron para que Conti tuviera este campeonato, de esta subsede, que fue Don Guido y por supuesto el presidente Don Lautaro Opaso. Así que nosotros estamos muy contentos de haber elegido a Constitución como subsede de este campeonato nacional. Esperamos que, por supuesto, como se decía ahí, que el campeonato quede en la región, si no lo gana Conti TFC, que lo gane Seminario y que seamos por fin campeones de Chile. Ya hemos fallado con Colo Colo primero y con Seminario el año pasado. Esperamos que en el 2015 seamos los campeones nacionales de clubes campeones. Constitución es reconocido por su apuesta, por su nueva administración y por jugársela por su ciudad. Y yo dije, bueno, si trajimos un título mundial de boxeo para acá y le dimos todo el apoyo a una deportista que no conocíamos y que hoy día baila con la bonita después de prácticamente suplicar que la auspiciaran. Y con el fútbol nos apoyamos a ser menos. Y la Constitución está ahí, nos va a representar. La verdad es que ni siquiera lo pensé. Y debo reconocerlo, a lo mejor parece una irresponsabilidad. Pero yo creo que ni siquiera cabía la posibilidad de que yo dijera que no después de lo que había hecho por el boxeo. Y fuimos con todo. Y di todo el apoyo para que nos trajéramos la subse del campeonato nacional acá. Así que se mezcla. Hoy día es un tema de mucha emoción. Además, estar al lado de Gonzalo Espinosa, a quien conozco tanto, a quien tengo una bonita historia de triunfos deportivos. Y mezclarlo con todo esto, uno se llena de emoción. Porque además aquí quien gana es Constitución. Sin lugar a dudas, quien gana es Constitución. Gonzalo lo que ha hecho por Constitución es indescriptible. Lo que va a hacer el fútbol ahora, a nivel regional, y ojalá sea noticia nacional, también es indescriptible. Así que la emoción y pedirle a la gente que a contar del 11 de enero nos acompañen. No vayan al estadio, que Constitución tiene que volver a hacer ese recinto deportivo que con dos tribunas llenas sería fabuloso poderlo ver viendo un campeonato nacional de fútbol amateur. El hecho de que Gonzalo haya vestido la verde, ¿le da un ingrediente especial a su fe de lanzamiento el día de ahí? Sí, Gonzalo vestió dos verdes acá de la comuna. La verde de mi querido Juzquillar y la verde del Constitución Fútbol Club. Por lo tanto, claro, es símbolo, es sello. Hoy día es un jugador de primer nivel del fútbol chileno y estoy seguro que va a ser de primer nivel del fútbol nacional. Y es nuestro y tenemos que quererlo y tenemos que felicitarlo y tenemos que incentivarlo a un muchacho humilde que ya está comprometido para una clínica de fútbol con niños en los próximos días acá en Constitución. Espero llevarlo precisamente a la escuelita de fútbol de Junquillar, que pueda ir a Putú, que pueda estar acá en Constitución y que cuente alguno de sus secretos. Su principal secreto y la admiración es cómo le pega la pelota. Porque ese es su sello. Él puede dar cadera de cómo pegarle al balón de fútbol. Él dirige el balón donde le pone su vista, ahí va el balón. Y eso es un muchacho de acá de Constitución que, insisto, va a ser fama mundial con su forma de jugar al fútbol. Que Dios así lo quiera, que Dios lo acompañe y que nunca pierda su humildad. Es lo que uno le puede pedir. Intento por lo que está sucediendo acá en mi ciudad. Creo que esto nos ayuda a crecer como ciudad, a crecer en el ambiente del deporte. Y nada, es bonito por los muchachos de acá, por mis compañeros, que la verdad que creo que es muy lindo jugar en Nacional aquí en tu ciudad. ¿Muchos recuerdos? ¿Veo fotografías? ¿Dónde aparecían? Sí, obviamente, es lindo recordar esos momentos. Creo que nunca se me van a borrar de mi mente, porque creo que han sido uno de los momentos más lindos de este camino que he elegido, que es el fútbol. Y más cuando uno ve que están tus compañeros y hoy en día ellos son los mismos que van a pelear este Nacional. Y en estos 105 años que tiene el Conti, ¿le hace bien este torneo Nacional? Sí, obviamente, creo que hace tiempo debería haber habido un Nacional acá, porque hay material, hay lindas canchas. Pero bueno, se dio ahora y le sirve mucho al Conti para crecer como institución y ojalá que la Copa la dejemos acá. ¿En cuanto en el plano profesional? ¿El campeón con la U, sigues en la U, viene como a Libertadores? Sí, sea contento por el triunfo, por el título. Creo que eso coronó un muy buen semestre en lo personal y en lo grupal. Por ahora sí, sigo en la U y ahora estamos descansando. Después veremos lo que pasa con la Libertadores. ¿Te hemos visto muy cómodo en la tienda sola? Sí, obviamente. Cuando la dirigencia, el cuerpo técnico, tus compañeros te hacen sentir cómodo, creo que uno solamente tiene que entregarse la camiseta. Y bueno, creo que fue así de parte mía y de parte de mis compañeros. ¿Y este rendimiento invita a soñar con la selección chilena? Sí, yo siempre lo dije, que siempre sueño con la selección, pero no me desespero porque el momento llegará y si yo me desespero, creo que ahí me desenfocaría de mi objetivo, que es crecer en lo futbolístico. ¿Dónde te proyectas el futuro? No, ahora ganando la Copa Libertadores, nada más. ¿La Copa Libertadores? Sí. ¿La higna está allá? Sí, es el sueño más cercano. ¿Qué se dice la hinchada de continuación, que por ahí también hincha por Gonzalo Espinosa? Nada, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos porque la verdad que me han tratado súper bien, me han halagado mucho y bueno, solo palabras de agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.